Tu carro de hoy al piso Muy buenas tardes tengan amables amigos televidentes de la República Dominicana así como también de todos los Estados Unidos sean bienvenidos una vez más a su programa Inmigración en Progreso esta semana un programa cargado de informaciones, de llamadas y de temas interesantes que a todos nos gustan sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a nuestro anfitrión licenciado Pedro Álvarez, licenciado Buenas tardes, ¿cómo está usted? súper contento de estar aquí con nuestra gente de su programa y hoy vamos a tener información de pequeños negocios cómo tienen acceso a préstamos estuvimos participando en un evento que el comité del Congreso de los Estados Unidos de pequeños negocios que es liderado por Nidia Velázquez y el Adriano Espaillat es parte de ese comité que se encarga de ayudar a los pequeños negocios a accesar a capital y asesoría técnica para que puedan ir creciendo también vamos primeramente al disclaimer no somos abogados a través de este medio ni ningún otro pretendemos dar consejos legales nuestra licencia es para buscarle la forma para que estén legal en los Estados Unidos así es que también vamos a estar recibiendo las llamadas y hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de inmigración aquí los nuevos procedimientos para obtener las visas en la República Dominicana ya que es totalmente automatizado y no mucha gente tiene la capacidad técnica de poder accesar y obtener una cita para el departamento de visa de turista o visa de residencia para el consulado en la República Dominicana licenciado con relación a ese tema si una persona en la República Dominicana quisiera tener o accesar, tener acceso a los servicios de las empresas Álvarez para obtener una cita o manejar su cita para la visa B1, B2, Hacia del Estado si no lo puede hacer con la oficina P. Álvarez si nosotros hacemos todo eso ¿cómo lo hacemos? desde aquí, desde los Estados Unidos nosotros accesamos porque todo es online, todo es automatizado y nuestro equipo de trabajo ya tiene mucha destreza haciendo la cita no solo para la República Dominicana también para el consulado de México que es bueno que nuestra gente sepa los dos consulados americanos más ocupados del mundo lo que tiene mayor tránsito de personas es el número uno, es el de México y el número dos es el de la República Dominicana así que, y esos dos consulados nuestra oficina tiene un personal que está altamente entrenado en preparar la cita llenar los formularios, subir las fotos de establecer el día de la cita la cita de las fuellas digitales y todo este procedimiento que tiene que hacerse online, automáticamente ahora bien, ¿cómo lo hacen? no veo los números de las oficinas en pantalla pero podemos decir los números de las oficinas necesarias ¿cómo se comunican? si necesitan ayuda con esto pueden hacerlo 718-293-9090 718-293-9090 y ahí con gusto nuestro personal le va a ayudar a navegar en el procedimiento de hacer las citas en el consulado americano puede ser de México, de la República Dominicana o de cualquier país ahora bien, si quieren contactarlo por e-mail ¿es posible? por ahora no, no está trabajando por el correo electrónico a través del teléfono y diferentes comunicaciones, Whatsapp nosotros podemos hacer y ayudar a nuestra gente para que tenga esa oportunidad de obtener una visa para venir a los Estados Unidos legalmente bueno, ya lo saben amables amigos televidentes ustedes necesitan, desde la República Dominicana valga la pena aclarar pueden llamarnos a los teléfonos 718-293-9090 ahí lo atenderemos le orientaremos en todo el proceso que conlleva, ¿no? obtener su cita y finalmente obtener la visa de paseo o la visa de negocios que usted pueda requerir licenciado tenemos temas sumamente interesantes durante esta semana en las oficinas estuvimos manejando un caso de una señora que tenía había tenido una cita previa había sido requerida por su esposo a finales de los años 90 99, 2000, 2001 ese proceso en ese proceso ya fracasó por razones que no vale la pena señalar en este momento sin embargo de alguna forma ella llegó a los Estados Unidos como pudo y rehizo su vida se casó y al casarse su esposo el ciudadano norteamericano la volvió a requerir entonces ella tenía la disyuntiva si tenía que regresar a la República Dominicana para la cita o si podía hacer su residencia su papel estando aquí en los Estados Unidos usted podría comentarnos un poco acerca de esta historia y cuál es el proceso qué es lo recomendable en estos casos si alguno de los amables amigos de la República Dominicana se encuentra en esta situación es bueno que lo que se llama el waiver el perdón que hizo la ley que hizo el presidente Obama en junio 15 del año 2012 el cual le permite a las personas que entraron como pudieron que no tienen un estatus de obtener un perdón e ir a buscar su residencia al país de origen pero hay muchos casos que se acogen a la ley 245-I directa o indirectamente en este caso ella es elegible directa porque antes de abril 30 del año 2001 ella ya tenía una petición sin importar el resultado final ya ella tenía una petición y el cual ella puede documentar y de esa manera es elegible para obtener su residencia aquí sin tener que salir todo el procedimiento se hace aquí y es elegible para el estatus dentro de los Estados Unidos y hay mucha gente que no está tomando ventaja de este de este tipo de casos no tiene que ser una petición directa también es posible que sea indirecta por ejemplo un hermano una petición de hermanos el hermano o hermana que esté en la República Dominicana tiene hijos menores y en esa petición se nombran los hijos si alguien es parte de esa y está nombrado en esa petición y era menor en aquel entonces y puede ser en los años 70 60 80 90 no importa cuando haya sido siempre y cuando sea antes de abril 30 y tenía un procedimiento entonces lo hace elegible para obtener su residencia aquí dentro de los Estados Unidos sin tener que salir así es que si van a solicitar el waiver traten de preguntarle a sus parientes porque muchas veces ustedes eran menores y no saben si eran parte de una petición no importa el resultado si no o si aún no hayan tenido un resultado favorable pues ustedes pueden ser elegibles y obtener el estatus aquí y eso le precluiría de tener que hacer ese gasto de viajar estar un mes allá en la República Dominicana y toda la logística que lleva entonces pueden hacerlo todo aquí licenciado es importante aclarar antes de continuar con el tema algo que me gustaría que los amables amigos televidentes supieran ¿cuál es el costo de una consulta con usted acerca de este tema? totalmente gratis nosotros no cobramos consulta o sea usted tiene alguna pregunta con relación a una situación parecida usted puede ir a las oficinas a hacer su cita con un licenciado y el licenciado de manera gratuita le ofrecerá estas informaciones vamos a aprovechar esta oportunidad ¿verdad? porque en otros lugares solamente usted ir a consultar con un profesional tiene que pagar ¿no? sin embargo aquí en nuestras oficinas usted puede ir a hacer la consulta de manera gratuita se le va a orientar de la misma forma que usted estuviese pagando o no ¿no licenciado? seguro definitivamente y sobre todo utilizar toda esta experiencia de más de 25 años y todo el personal que ha estado ahí el año entero sirviendo y dándole seguimiento a los casos viendo diferentes tipos de situaciones en casos y que la ponemos a disposición de la gente que necesite información bueno hay una llamadita en espera vamos a tomar esa llamada y luego vamos a pasar una pausa vamos a ver la pregunta de la amiga de usted muy buenas tardes ¿quién nos habla y desde dónde? buenas tardes oye yo quiero que Pilar te quiere hablar con él no oímos bien la pregunta ¿podría repetirla? sí, sí que yo quiero hablar con José Luis lo vi ahí en la pantalla ahora piso si él está ahí me decírmele que Pilar te quiere hablar con él ese es el número de tu amigo que está ahí muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su llamada caballero ya le lo pediremos con Guachupa o Pagosá de los Santos para que le ayuden a contactar a su amigo quisiéramos aprovechar esta oportunidad para enviarle un caruloso saludo a la licenciada Marisol Vázquez que tenía situaciones de salud y ya está saliendo se está recuperando satisfactoriamente y ya pronto va a venir aquí a los Estados Unidos a compartir y a traer sus programas de que realizar el sueño americano de comprar su propiedad en la República Dominicana licenciada Marisol Vázquez un abrazo y nuestro para bienes y que Dios nos ayude a recuperar la salud lo antes posible para tenerte por aquí de nuevo ofreciendo los seminarios de compra de vivienda en la República Dominicana bueno ha llegado el momento de nuestra primera pausa comercial y en breve regresamos señor director cuando usted lo estime conveniente compadre ya somos quinón llena el otase donde pilla Álvarez y me devolvieron el mazo me hice ciudadano y traje toda mi familia vágas a ciudadano compadre con toda la vieja no aprendí a hablar inglés chihuachúpalo eso usted también lo puede hacer llámanos al 718-293-9090 ahora me voy por Dominicana solo ¿para dónde tú vas? para donde pasa Pedro más te vale desde niño siempre fue mi sueño conquistar los cielos realiza tu sueño de pilotear aviones Bruce Fly School Bruce Fly School ofrece cursos para pilotos privado comercial instrumento y multimotor localizado en el aeropuerto de Linde New Jersey con fácil acceso desde el tren New Jersey Transit somos una compañía hispana como tú llama al 732-486-6145 es seguro y divertido volar con Bruce Fly School Bruce Fly School nosotras también podemos conquistar los cielos ven y compruébalo el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados dejé mi familia atrás y me vine a este país y aunque mi cuerpo está aquí mi espíritu está allá este es el país de las oportunidades pero para aprovecharlas debes estar legal en P. Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios P. Álvarez y Asociados todas las respuestas a tus problemas de inmigración 718-293-9090 aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo muy caluroso también a la gente del club hijos y amigos de Altamira que están cumpliendo su 34 aniversario y esta noche van a tener un evento especial un encuentro con toda la comunidad de Altamira y zona de Puerto Plata van a tener una fiesta en su club en el 1494 de Westchester Avenue así que esperamos que todas las personas que puedan vayan a visitar y a darle su respaldo al club hijos y amigos de Altamira que en su 34 aniversario están unificando familia y dándole oportunidades a las personas de socializar y encontrarse con viejos amigos intercambiar impresiones y es un encuentro muy especial así que vayan y visiten 1494 Westchester Avenue aquí en el Bronx licenciado ellos nunca se pierden el programa siempre están en sintonía con Inmigración en Progreso y por eso les damos las gracias y reciban un caluroso abrazo de parte de nosotros y que siempre apoyaremos todas sus actividades porque son gente que tienen un buen corazón seguro y su 34 años trabajando juntos sin problema eso y haciendo eventos para su gente de allá de la República Dominicana Rafael Mésquita igualmente que Lina Veloz y William Veloz y todo el equipo del club hijos y amigos de Altamira muy eficientes nuestros mejores para bienes a todo ese equipo de trabajo y nuestras más sinceras felicitaciones hablando licenciado con relación a temas de uniones de progreso es importante hablar acerca de los pequeños negocios que los inmigrantes realizan el comercio es una actividad milenaria muchas personas que migraban de ciudades en ciudades se hicieron eran pequeños artesanos y como pequeños artesanos iban a esos lugares progresistas donde había mucho progreso y llevaban su arte o llevaban el trabajo que podían ejecutar y vender ya sea manual artesanal o como personas aquí en los Estados Unidos en este momento en la época en que vivimos no es diferente personas migran de diferentes partes del mundo y se establecen bajo su propio bajo su propia regla haciendo su propio negocio sustentándose bajo lo que conocen bajo lo que saben hacer ¿no? entonces existen oportunidades para personas que quieran emprender un negocio aquí en los Estados Unidos como inmigrante ¿dónde están esas oportunidades? ¿cómo se buscan? miren inclusive aquí en la ciudad de Nueva York de donde este programa se origina tú necesitas tener un estatus migratorio para tú poder abrir tu negocio de cualquier tipo salvo ciertos que necesitan licencia para vender productos o que tienen restricciones pero la mayoría de los negocios se pueden abrir aun usted no tenga un estatus migratorio he tenido casos de personas que en restaurantes exitosos que millonarios que venden millones de dólares en el año y no tienen estatus migratorio los propietarios cuando nosotros vamos en todas partes de los Estados Unidos y vamos a cualquier tipo de negocio vemos que hay cara de extranjeros nosotros no vamos a ver el típico americano entonces es la oportunidad que tienen tenemos los emigrantes y eso nosotros venimos a traer esa energía ese deseo de superación y de hacer labores extensivas porque cuando tú tienes que estar dentro de un negocio en una bodega por 12 horas 7 días a la semana eso es algo que hay que tener una determinación especial y por años y años y años haciendo no hay día libre no hay día de enfermedad porque las personas tú eres el dueño del negocio no hay festivos entonces generalmente primera generación esa es la condición para nosotros abrirnos pasos y darnos oportunidades aquí y por eso vemos que las segunda generación generalmente optan por profesionalizarse y utilizar otra fuente de negocio pero es donde está la oportunidad inclusive hay recursos disponibles para estos pequeños negocios porque son lo que emplean la mayor cantidad de personas y están accesibles donde otros los negocios grandes no llegan de que establecer una pequeña ferretería tienda bodega supermercado diferentes tipos donde los negocios grandes no quieren entrar o están son limitados convenientemente localizados en las fuentes de los vecindarios y de ahí las oportunidades que hay estuvimos en este encuentro de los pequeños negocios con la que es la presidenta del comité de pequeños negocios Nidia Velázquez y quien estuvo junto a Adriano Espallat haciendo un seminario de pequeños negocios y las oportunidades que hay y eso lo vamos a tener más adelante ahora vamos a las llamadas para así entonces continuar con el video muy buenas tardes quien nos habla y desde donde buenas tardes le estoy hablando de la Santo Domingo de aquí de Casa del Campo yo deseaba preguntar una pregunta ¿cuál es tu pregunta? mi pregunta es que hace uno yo soy ciudadana hice unos cuantos años ya como me metí a a a Juan José Soriano lo pedí y todavía no he visto resultados de nada yo quiero saber qué que yo puedo hacer porque hacen como cuatro años lo pedí ok estoy ahora mismo en Santo Domingo pero yo quiero una respuesta mi nombre es María Santiago muchas gracias muchas gracias María Santiago y Soriano es su hermano su esposo su hijo no Juan José Soriano es mi hijo ok y él es mayo quiero saber perdón perdón que le estoy interrumpiendo entonces yo quiero saber que yo allá en Nueva York me mudé de donde estaba y los papeles de él se me han extraviado hasta el número de casos yo quiero saber qué yo puedo hacer porque yo de memoria no me sé el número de casos de él yo tengo 81 años yo tengo 81 años de edad bueno muchísimas muchísimas gracias mire llame al número de la oficina 718 293 9090 y nosotros le vamos a ayudar como usted puede dirigir esa búsqueda para obtener el número de casos de acuerdo a su información tiene 4 años todavía no está la visa vigente y es muy importante que usted actualice la dirección y si tiene un correo electrónico eso va a facilitar el proceso de que ellos se comuniquen con usted a través del correo electrónico y es mucho más fácil llame al teléfono de la oficina 718 293 9090 y ahí con gusto nosotros le vamos a ayudar a encontrar el número de casos y cómo actualizar su dirección gracias por su pregunta bueno entonces ya tenemos el video que se hizo reportaje en la universidad yesiva así es que vamos adelante señor director cuando usted pueda continuando con su programa inmigración en progreso tenemos a Carmen de la Rosa quien es la la amante la la estrella que va subiendo por nuestra comunidad y que hoy está participando en este foro de los pequeños negocios y en el cual trata de capitalizar a nuestros pequeños negocios cómo se siente Carmen de la Rosa hoy participando en este evento bueno me siento agradecida de ser parte de este gran evento que nuestro congresista ha convocado una bella iniciativa porque sabemos que los pequeños negocios son el pulso de nuestra comunidad son la 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 espina dorsal de la comunidad y sabemos que por los pequeños negocios el Alto Manhattan es Tido y es el Alto Manhattan el corazón de la comunidad dominicana donde nosotros venemos y podemos comprar nuestros productos hacernos el pelo en los salones visitar a los restaurantes comprar nuestra ropa comprar nuestros productos en los supermercados entonces es importante cuando estamos hablando de preservar comunidades asegurar que los negocios pequeños sean parte íntegra de esa conversación puede tu oficina brindarle servicio a cualquier pequeño empresario que quiera necesita alguna referencia con alguna agencia del gobierno ustedes tienen eso disponible y como lo pueden accesar dile a los claro que si mi oficina está en el 210 de Sherman Avenue ahí en el piso desde que entra y me invito suite A entonces pueden entrar pueden visitarnos a la oficina el verano entero tenemos oficina abierta no tiene que se apoyen pueden entrar con sus necesidades bueno lo importante es que los pequeños negocios son los que realmente crean el mayor número de empleos en esta nación pero también para la comunidad latina que el 50% de los pequeños comerciantes en la ciudad de Nueva York son inmigrantes quiere decir que inmigración es un elemento sumamente positivo para la economía de la ciudad de Nueva York y la economía a nivel de la nación usted ve en un futuro cercano una reforma migratoria algún tipo de avaliamiento a la situación migratoria que estamos viviendo hoy en día yo no creo que haya ningún tipo de posibilidad en este momento bajo la administración de Donald Trump por eso es que nos tenemos que enfocar para que la gente se inscriban y salgan a votar porque si se quedan en sus casas vamos a tener confrontando los problemas que estamos confrontando hoy día porque lo que estamos viendo es que hay más y más negocios de bajo Manhattan subiendo alto Manhattan y forzando a los negocios pequeños a salir de Manhattan a ir al Bronx o Yonkers o otras partes o Queens entonces más que nada hemos visto varios políticos hablando sobre préstamos para ayudar negocios pequeños pero ¿en qué dirección estamos yendo en alto Manhattan? porque lo que yo veo en la 181 y Broadway es que se están cerrando tienda después de tienda y esta conversación que tenemos hoy de los préstamos a pequeños negocios ¿cómo tú ves que nuestra gente se puede beneficiar y los pequeños negocios pueden tener acceso a capital? bueno eso sería algo extremadamente importante especialmente hoy en día que es tan difícil conseguir dinero para varias cosas de negocios o sea agrandar los negocios buscar formas de innovar y para eso se necesita dinero en este evento para los pequeños negocios ¿qué representa para ustedes este evento y esta participación que tenemos de las agencias federales en este día? bueno este evento es una oportunidad que se da organizada por el congresista de España y teniendo aquí también a la congresista de Anidia Velázquez del comité de pequeño negocio de reunir a negociantes de nuestra comunidad y conectarlo con informaciones de diferentes agencias que ya sea con Edison o Autority o otras instituciones que le puedan dar informaciones sobre oportunidades de cómo hacer un préstamo y otro servicio que puedan tener nosotros nuestro compromiso es trabajar para que los los dueños de negocios nuestros los que tienen negocios pequeños tengan el apoyo que necesitan yo particularmente dos áreas que estoy reforzando en el día de hoy y que lo he estado haciendo uno es la necesidad de que en la ciudad de Nueva York uno sigamos luchando para atraer más fondos federales y del estado pero que también nosotros como ciudad podamos incorporar un cambio nuevo cuando se hagan los rizones los cambios de zona donde un por ciento de los espacios comerciales estén renta asequible para pequeños negociantes no se ha estado haciendo de esa forma yo lo he estado proponiendo y cuando haga un cambio de zona en Washington quiero usar eso como un modelo donde estoy buscando que si se construye si se da un permiso para que un developer construya cincuenta mil o cien mil pies cuadrados comerciales que un por ciento de ellos sean asequibles para nuestro pequeño negociante yo creo que es un gran logro por la sencilla razón de que nosotros estamos comenzando a trabajar con una institución que tiene recursos y que nosotros necesitamos ahora nosotros como comerciantes y como dirigentes de esa clase debemos ponernos juntos para presentar propuestas de trabajo que para nuestro negocio serían muy importantes y podrían ayudar a desarrollar nuestros negocios que si le tenemos que agradecer a Adriano Espaillat por traer esta actividad y dejarnos el conocimiento que muchos de nosotros necesitamos pero ahora vamos a dar el seguimiento y que en verdad esas ayudas puedan llegar hasta nosotros un muy buen primer paso traer a todos los negociantes a todas las agencias gubernamentales este año ha sido muy especial para los pequeños negocios porque yo pasé una ley del alcarde que sube la cantidad de dinero que los pequeños de contrato que la ciudad le puede dar a los pequeños negocios primeramente yo quiero felicitar a nuestro congresista Adriano Espaillat por tomar la iniciativa de hacer esta conferencia para orientar a los pequeños negocios del área ya que son el motor de esta comunidad y de muchas comunidades hoy sirvió para que nuestro pequeño negocio se orientaran y tenieran referencia en caso de emergencia de ayuda donde ellos pueden acudir para ayuda ya lo oyeron Manny de los Santos un joven de que progresa y que nos da mucho orgullo tenerlo tengan ese nombre presente Manny de los Santos continuamos bueno ya ustedes pueden ver todas estas personas que se dieron cita en este encuentro con la administración de pequeños negocios licenciado entonces hay recursos definitivamente si como se puede acceder a estos recursos cual es el procedimiento que hay que hacer con donde hay que ir los bancos comerciales de la manera que esto se hace la administración de pequeños negocios no presta dinero directamente lo que ellos hacen es que le garantizan a los bancos y a las instituciones financieras los recursos que se le dan entonces hay préstamos desde 500 dólares hasta 5.5 millones de dólares entonces simplemente es un plan de negocio y esa es la ventaja y eso son extremadamente baratos los intereses pueden ser hasta prime que en este momento es como menos de 4% 4% anual ya ustedes pueden ver lo barato y lo accesible que son estos fondos así es que es algo que nosotros por eso pagar impuestos nosotros declarar nuestras planillas de una manera sólida es común que nuestros inmigrantes les gusta no declarar todos los ingresos que tienen y no se ven negocios prósperos por las declaraciones que tienen que son en unos casos por debajo de las realidades entonces no son elegibles por eso si ustedes reportan los impuestos correspondientes y que se puedan verificar los ingresos y que sean razonables pues le da acceso a capital y sobre todo que ustedes puedan ser dueños de donde ustedes tienen su negocio que es algo la mejor manera de ahorrar y meterse en el dinero grande es cuando usted es dueño de donde ustedes tienen su negocio porque donde se va la mayor parte del dinero es en la renta y al tiempo que se vence el contrato del lease el arrendamiento pues ya estamos fuera del negocio la administración de pequeños negocios le permite usted comprar el local y igualmente que capital para usted operar el negocio esos son de los beneficios que tienen esto como se obtienen a través de los bancos comerciales usted va a cualquier banco o federal credit union o cooperativas y usted va y le dice yo quiero un préstamo para que sea garantizado por la administración de pequeños negocios y llena una aplicación que va al gobierno federal y de ahí viene la respuesta entonces con todos los requisitos estado financiero planilla de impuestos estatus migratorio cuántas personas se van a emplear y una serie de detalles que tienen que ver con las operaciones del negocio es posible obtener eso de dinero de una manera barata para que nuestros inmigrantes puedan prosperar y progresar aquí en los Estados Unidos bueno ya lo saben amables amigos televidentes usted necesita un préstamo soportado por estas instituciones federales es posible es posible crecer pero hay que ser al mismo tiempo transparente como dice el licenciado en las declaraciones impositivas donde usted muestre cuál es la realidad de su situación económica a veces haciendo trucos uno puede ahorrarse unos centavos pero lo mejor es estar de cara al sol con estos temas y tener acceso a este tipo de herramientas que realmente nos van a permitir crecer realmente nos van a permitir ser un inmigrante de progreso ha llegado el momento de una nueva pausa comercial y cuando regresemos tendremos las llamadas y más temas interesantes como este señor director cuando usted lo estime conveniente compadre ya somos quinón que en el otase donde pilla árboles y me devolvieron el mazo me hice ciudadano y traje toda mi familia vángase ciudadano compadre con torre vieja no aprendí a hablar inglés chico chúpalo eso usted también lo puede hacer llámanos al 718-293-9090 ahora me voy por Dominicana solo ¿para dónde tú vas? para donde papá Pedro más te vale desde niño siempre fue mi sueño conquistar los cielos realiza tu sueño de pilotear aviones Bruce Fly School Bruce Fly School ofrece cursos para pilotos privado comercial instrumento y multimotor localizado en el aeropuerto de Linde New Jersey con fácil acceso desde el tren New Jersey Transit somos una compañía hispana como tú llama al 732-486-6145 es seguro y divertido volar con Bruce Fly School Bruce Fly School nosotras también podemos conquistar los cielos ven y compruébalo el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados donde está Papa Pedro el que cuida tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados dejé mi familia atrás y me vine a este país y aunque mi cuerpo está aquí mi espíritu está allá este es el país de las oportunidades pero para aprovecharlas debes estar legal en P. Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios P. Álvarez y Asociados todas las respuestas a tus problemas de inmigración 718-293-9090 quisiéramos recordarle que el día 30 de julio vamos a tener la gran parada dominicana del Bronx que a través de Grand Concourse es una avenida la avenida principal la arteria principal del Bronx vamos a estar desfilando que lo que tradicionalmente aglutina más dominicanos y personas en cualquier parte del mundo la gran parada dominicana del Bronx que va a tener lugar este día 30 de julio y hay muchas oportunidades para nuestra gente tanto de la República Dominicana como de aquí de los Estados Unidos pues tomar parte de este gran evento claro es importante señalar que el evento va a ser transmitido en vivo tanto para aquí para todos Estados Unidos como para la República Dominicana para los anunciantes cualquier persona que quiera anunciar es una buena oportunidad de estar de cara con la comunidad con la minoría vamos a decir más grande del estado de Nueva York que es la comunidad dominicana tremenda oportunidad licenciado que no le invitamos a que no la pierdan si quieren comunicarse con nosotros para fines de publicidad ¿dónde deben llamar? el teléfono de las oficinas 718-293-9090 y ahí preguntan por el señor Rafael Sánchez quien es el encargado de las ventas y así le va a reservar un espacio para que ustedes puedan estar expuestos alrededor de millón y medio de personas que se dan que ven a través de Super Canal Caribe la transmisión de esta gran parada dominicana y el gran trabajo que hace Felipe Feble para traer la dominicanidad hacia adelante y mostrar ese orgullo y la energía que tiene la comunidad dominicana aquí en el Bronx licenciado usted que tiene tantos años viviendo aquí en los Estados Unidos ¿cuál es de estos desfiles cuál es el más colorido? el bueno la del Bronx definitivamente porque ahí viven todas las personas y bajan de los edificios directamente a la avenida hay mayor interacción hay mayor interacción la de Manhattan es muy linda grandiosa también pero la gente no vive ahí y para los comerciantes hay una cierta desconexión vamos a decir entre la exposición que hay en la parada y hacer las compras entonces no hay un beneficio directo de los comerciantes de la localidad son diferentes son diferentes tipos de público diferentes tipos de clientela pero la del Bronx es la que tradicionalmente aglutina mayor cantidad de personas porque no hay que transportarse la gente vive directamente ahí solo tiene que salir de los edificios y ya podemos ver a través de las ventanas de los edificios las banderas hondeando y todo este colorido que trae la dominicanidad aquí en el Bronx vamos a ir en breve con las llamadas pero antes de tomar algunas llamaditas que están en línea licenciado que beneficio por qué un desfile por qué se hace un desfile dominicano por qué se hace este tipo de eventos es manifestar las poblaciones los grupos étnicos que populan los diferentes condados pues tienen un día especial en el cual se les cierra la calle y se les permite decir estamos presentes estamos aquí donde se puede ver las tradiciones culturales las manifestaciones de de música y todo ese colorido que viene dentro de las comunidades que no se manifiestan en el día a día y esa es la función de las paradas traer esas manifestaciones culturales de los diferentes pueblos entonces se comparte entre todos y se desborda la alegría baila en la calle y todo esto es la la parte positiva o la parte que tiene la función que tienen las paradas aquí excelente vamos a continuar con esa con esa respuesta hermosa después de que respondamos esta llamada muy buenas tardes quien nos habla y desde donde aló de Massachusetts excelente de Massachusetts cuál es su pregunta para licenciado mira mi amor yo quiero hacer una pregunta licenciado yo soy yo me hice ciudadana americana el día 4 y yo tengo una hija ya que ella tenía sus papeles pero cuando yo era jovencita ella fue a Santo Domingo de pasear y le robaron los documentos y ella más nunca ha podido viajar y a ver si él me dice que yo puedo hacer después que yo me hice ciudadana con ella ok y como ella perdió ella tenía residencia o visa residencia desde el 92 entonces ella lo extravió no fue al consulado a hacer el reporte y obtener un salvo conducto una carta de ruta que le permita venir no no porque ella era menor cuando eso ella era menor y yo estaba muy enferma y no pude hacer nada ok si era menor ella puede ser elegible ir al consulado hacer una cita en el consulado llevar la documentación de que ella de su residencia y es posible que ella pueda obtener una carta de ruta que le permita venir ok ella tiene allá ella tiene allá su archivo de que ella estudió aquí del seguro médico tiene su social con permiso de trabajo pero yo no he podido hacer nada por ella porque yo no trabajo es una señora ya de 70 y pico de años y estoy muy enferma bueno pero ella puede hacerlo por sus propios medios ella es elegible para hacerlo ok eso cuesta algo allá no si cuesta ese permiso de viaje cuesta 585 dólares para obtener ese permiso ok y ella tiene un hijo menor ella puede ir también y hacer algo por él ok te agradecemos pero acuérdate que en la televisión el tiempo es limitado llámanos por la oficina y con gusto te vamos a dar más detalles en tu hija puede venir y obtener una carta de ruta y venir a ejercer su condición de residente permanente en los Estados Unidos y luego y puede pedir su hijo luego una vez aquí no así es tenemos otra llamadita en línea muy buenas tardes quien nos habla y desde dónde buena tarde si cuál es su pregunta para el licenciado yo quería oye yo soy yo tengo 57 años y sí cuál es su pregunta bueno se fue la llamada vamos a darle la oportunidad a otro en estos casos siempre ocurren licenciado personas que pierden sus documentaciones por alguna razón u otra o que les son robadas y luego tratan de entrar esas son situaciones que se complican cómo es la mejor forma de manejarse con esos temas miren ahí se muestra este término de que migración es materia civil es materia civil la ley se mueve a solicitud de la parte interesada si no hay interés pues simplemente no se nadie sabe nada nadie sabe nada es común de que las personas extravíen los documentos extravíen la residencia en la República Dominicana en el extranjero pues sólo tienen que acercarse al consulado y comenzar los procedimientos y ellos le dan un salvoconducto una carta de ruta que le permite entrar y tomar sus actividades regularmente en lo que el problema se soluciona así es así es algunas veces las cosas se complican cuando los papeles son robados y alguien trata de viajar en estos casos ¿qué es lo más recomendable? hacer la denuncia inmediatamente en la policía e ir al consulado para que ellos tengan información a notificar entonces ya le dan un tiempo prudente y verifican que la persona tenga su acceso a su residencia bueno tenemos una llamada en línea buenas tardes ¿quién nos habla y desde dónde? buenas tardes le hablo desde Manhattan mi nombre es Jacqueline Sánchez y quiero una pregunta para el señor que está hablando bueno Jacqueline ¿cuál es su pregunta? mi pregunta es que yo tengo una hija en Santo Domingo y yo le enseñé una foto aquí a un muchacho y a él le gustó la niña y pues la conoció y se hicieron novio entonces me la pidió como novia entonces mi niña tuvo dos dos citas y el consulado me la quemó la doy y el consulado quiere decir que la relación no es no es válida y si son es válida porque son novios de verdad y la pidió como novia para casarse aquí con ella entonces el consulado me la quiere tachar y que defraude y yo quiero saber que yo puedo hacer yo soy la mamá porque ellos quieren casarse ahora bueno pues muchas gracias escúchenos a través de la televisión miren cuando se hacen las peticiones de novio es bueno que la gente sepa que a través de la vida la persona tiene varios novios o novias y con algunos se determina a casar el consulado tiene un tiempo breve para determinar si es una relación verdadera o no no todo el mundo tiene ese privilegio de obtener una visa de novio la clave está en la tenacidad la persistencia de la pareja en este caso el novio pues simplemente se puede casar allá en la república dominicana y hacer la petición de residencia en vez de la visa de novio esa es la solución a este tipo de caso de mostrarle al consulado de que es una relación verdadera tenemos que entender que ellos tienen poco tiempo son dos o tres preguntas para ellos hacer una determinación si una relación es verdadera o no imagínense ustedes que ustedes vean una pareja y pueden decir si esta relación va a durar o no es casi imposible y esta es la disyuntiva el problema que tiene el consulado en hacer esa determinación y en muchas ocasiones pues simplemente lo niegan y la persona tiene que hacer una petición y ir evolucionando no rendirse esa es la clave si usted va al consulado no puede mostrar en esta en la primera oportunidad su caso pues usted debe continuar ser persistente seguir y mostrarle que a través del tiempo de que esta es una relación verdadera y que tiene la intención de hacer su vida junto en los Estados Unidos gracias por su pregunta tenemos otra llamadita en línea muy buenas tardes que nos hable y desde donde le habla Ricardo López desde Santo Domingo si cual es su pregunta para el licenciado si señor quería saber por qué yo fui deportado y en realidad ya tengo aquí como 6 años la esposa mía es ciudadana americana el hijo mío es americano nació allá y ella me pidió hace un año me pidió y quedamos en una situación de que estaban esperando de que migración me mande la cita entonces yo quiero saber es que me puede impedir a mí viajar de allá o sea que me aprueben viajar otra vez porque soy deportado ok se puede saber cuál fue la situación de la deportación la situación fue por fue una situación menor pero se fue acumulando se fue acumulando y yo me fue cosa de shaft lifting como dicen ellos ok muchas gracias mira eso de acuerdo a ese caso tengo alguien que tuvo 5 arrestos de shaft list eso es para fines de clarificación con la audiencia es robo de tienda de tomar mercancía en la tienda y bueno eso se llama shaft lifting esa no es una razón o es elegible para un perdón y que tú puedas venir tuvimos un caso de una persona que tenía 5 casos de esa naturaleza y pudo obtener su residencia desde la república dominicana específicamente de santiago república dominicana y nosotros pudimos hacerle su residencia así es que llámanos por la oficina para no discutir los detalles de tu caso a través de este medio pero es posible que se pueda hacer el teléfono está en pantalla nos puede llamar después del programa del programa nosotros vamos a la oficina y vamos a estar ahí hasta las 6 de la tarde y con gusto te vamos a ayudar en todo lo posible para que tú puedas tener una oportunidad y mostrar tu caso en el consulado bueno muchas gracias tenemos otra llamadita en línea muy buenas tardes quien nos habla y desde donde si buenas tardes como están saludos cual es su pregunta para el licenciado la pregunta mía es que yo quiero saber cuando una si una persona viene con visa de la república dominicana y es una pareja y es verdad que si se queda uno aquí y el otro que está allá o sea pasa de los 6 meses aquí la persona que se quedó el que está allá no puede regresar para atrás la pareja las visas son independientes para cada persona eso no tiene que ver aun sean parejas aun sean padre hijo o haya algún tipo de relación las visas son individuales no están interconectadas una con la otra acuérdense repetimos otra vez migración es materia civil muchas veces vienen a colación porque si son familiares o pareja y migración tiene datos que puedan ayudar a una solicitud de residencia entonces este tipo de situaciones vienen a colación pero son totalmente independientes no tiene que ver uno con el otro si alguien viajó o no viajó se pasó de tiempo es totalmente independiente de la otra persona ok gracias por su pregunta tenemos otra llamadita en línea muy buenas tardes se cayó bueno licenciado estos temas las personas siempre al obtener la visa en algunos casos juntos tal vez se piensa que hay una especie de atadura pero la verdad es que cada es un documento individual definitivamente cada quien tiene su pasaporte y su determinación de tomar acciones como le parezca bueno subió la llamadita muy buenas tardes que nos hable desde donde si le habla de Manhattan y le habla le habla Gregorio González bueno Gregorio cuál es su pregunta para el licenciado bueno mi pregunta para el licenciado es que yo soy ciudadano americano y pedí dos hijas que tengo mayores de edad desde el 2012 y no me le ha salido nada una mala aprobación ok ahora mismo están trabajando con el año 2010 y si es de 2012 nos faltan dos años cualquier caso le pueden dar seguimiento a través del centro nacional de visa igualmente que los boletines de visa y el teléfono 603 334 0700 ahí ustedes pueden llamar y darle seguimiento por donde están trabajando en su caso todavía no está la fecha de prioridad no está vigente ok gracias gregorio tenemos otra llamadita en línea muy buenas tardes que nos habla y desde donde buenos días buenas tardes hablo de santo domingo si cuál es su pregunta para el licenciado si yo creo que el licenciado me haga el favor de informarme que tiempo me duraría a mí ya que yo cumplí ahora 12 años en mayo de la solicitud de hermano de mi hermana que es ciudadana que es mazajú que tiene 12 años de pedido por su hermana o hermano si si de hermano 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 ciudadana ok bueno ya debería tener el preaviso pueden llamar al número que acabamos de dar anótalo 603 334 0700 es el número del centro nacional de visa llama con el número de caso nombre y fecha de nacimiento de la peticionaria nombre y fecha de nacimiento del beneficiario y pueden actualizar las direcciones si tienen un correo electrónico va a ser muy beneficioso porque así pueden enviar la información a través de correo electrónico que es más rápido es importante el tema de la dirección de que estemos claros siempre que estemos llevando temas inmigratorios de que la dirección actualizada sea esté en bajo conocimiento de las autoridades porque es la única forma en la que usted va a recibir su información imagínese que usted le envíen alguna documentación y porque usted no tenga la dirección correcta se pierda o pierda la oportunidad de tener su documento en regla bien este es un caso desde el 2005 que ha sido pedido y ya están trabajando por el año 2010 pues tienen debería tener ya su cita así que deben llamar al centro nacional de visa para que así actualice su su caso tenemos una llamadita del señor director buenas tardes que nos hable desde donde buenas tardes como andan ustedes le da a José del Bronx mira un familiar mío no yo tuvo un problemita él fue y pasó la ciudadanía pasó el examen entonces que pasa lo llaman para para la juramentación pero le sale un caso cuando él se casó él no sabía que la 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 mujer se divorció y entonces él dio una respuesta que no era y dijo que que se había divorciado para parecer casado entonces se la negaron y lo acusaron de fraude él puede tener consecuencias ahí no necesariamente mira la 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 residencia es un clavo sin cabeza o aunque es un oficial migratorio un oficial de migración consular quienes otorgan la residencia para quitarla tiene que ser un juez y ya después que pasa cinco años no es típico que ellos traten de tomar medidas en contra de las personas que pero hay que verlo caso por caso ok entonces llámanos por la oficina ya el tiempo lo tenemos encima y quisiéramos agradecer la audiencia y y sus llamadas y vamos a seguir con su programa Migración en Progreso la próxima semana y donde le vamos a traer todo lo que está pasando en el mundo de migración muchísimas gracias